Hola, muy buenas a todos y a todas. Estamos aquí en Llena tus bolsillos, el nuevo vídeo en el cual se trata de este tema tan actual como es el tema del coronavirus, en el cual está afectando a todas nuestras vidas diarias, pero que a todos los que trabajamos en los negocios online también de una manera u otra nos está afectando. Y toca en este caso hablar de las encuestas. Si eres una persona que trabaja con encuestas, que realiza encuestas y gana dinero de esa forma, habrá visto reducido sus ganancias durante estas semanas y la razón principal que está ocasionando todo esto es este tema. Las medidas que están tomando los diferentes países del mundo, con el tema de restricción de movimientos, negocios que cierran, empresas que no pueden tener esa visibilidad que tenían antes o esas ventas que tenían antes, pues debido a todo eso, pues las encuestas han bajado de nivel. Primero han bajado en cantidad, han bajado de dinero que pagan por ellas y vamos a dar un poco mi opinión personal de por qué se está generando todo esto y por qué va a derivar todo y qué futuro vamos a tener con las encuestas. Antes de nada, las encuestas, como todos sabemos, es una manera excepcional de generar ingresos, porque por unos pocos minutos nosotros tenemos entre unos 50 céntimos, 1, 2, 3, 4 dólares, dependiendo de la encuesta y de su duración, pues en poco tiempo se puede generar un dinero que poco a poco vamos a ir incrementando a medida que vamos haciendo más encuestas. Páginas como Isense, Centro de Opinión, LifePoints, pues son páginas que funcionan bastante bien y que durante estas semanas, pues abro en mi caso en particular, he pasado de tener unas ganancias mensuales de unos 55, 60, 65 más o menos de media todos los meses. Ha bajado, pues en este último mes no llegaba ni a 30 dólares y este mes, pues incluso va a ser todavía más bajo. Con esto deciros que es normal lo que está pasando. Hay dos motivos principales. El primero de ellos es que al no haber tantas ventas, no hay tanta necesidad por las empresas de promocionar productos, ya que la gente no puede salir, no puede... Sí es este internet, pero se nota que las empresas pues va a decaer sus ingresos, van a tener menos ganancias, incluso algunas van a tener pérdidas, con lo cual no va a haber encuestas de ciertas empresas y va a bajar el nivel y la cantidad. Otra razón principal es la cantidad de personas que ahora mismo están en casa y buscan alternativas para ganar dinero. Gente que se ha podido quedarse en trabajo o que directamente pues quiere invertir su tiempo o este tiempo en generar ingresos desde casa. Y las encuestas es una de ellas. Pues en este caso lo que ha sucedido es que puede haber más gente a la vez intentando hacer esas encuestas. Las encuestas tienen un cupo, un límite, que cuando la alcanzamos se para y ya no podemos acceder a esa encuesta. Hay que ser muy rápidos, hay que intentar acceder a la encuesta en el momento en el que la recibimos o estar muy pendiente actualizando cada dos por tres la página. Está costando más, la verdad. Pero se pueden ir haciendo algún tipo de encuesta, la verdad. Yo digo que a lo mejor al día si congan hacer una o dos actualmente no está nada mal, tal y como está la situación. Y no preocuparos porque una vez que superemos este virus, esta situación, vamos a volver un poco más a la normalidad. Puede que tarde un poquito más en todo en volver a su sitio, pero creo que con el tiempo vamos a volver al nivel que teníamos antes de ganancias y de cantidad de encuestas, que era bastante alto. Y no preocuparos, es muy normal la situación. Yo os animo en este caso a seguir intentándolo, a seguir haciéndolo como lo haciais. Si os funcionaba bien, seguir igual, porque las encuestas, aunque menor cantidad y a cuenta gotas, van a seguir llegando. Y paciencia y no dejar de persistir. Y también buscar, también si existen otro tipo de plataformas como alternativa. En aquí en llenatusversillos.com tenéis una variedad muy grande. Es decir, que pasan desde, como he dicho, las encuestas, las páginas de anuncios, de criptomonedas, de jugar por el móvil, etc. Hay una variedad inmensa y que podéis aprovechar también para buscar otras alternativas que se puedan compatibilizar entre las páginas de encuestas y se puedan, digamos, equilibrar un poquito más las ganancias. Y bueno, esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que estáis todos bien y que a partir de este momento, si tenéis algún tipo de duda con respecto a las encuestas, se ha quedado solucionada. También tenéis abierto la caja de comentarios para dejar cualquier información o cualquier opinión respecto a este tema. Y nos vamos viendo en vídeos como este, de nuevas páginas, pagos, etc. en LlenaTusBolsillos. Adiós.